¡Gracias! ¡Gracias! La importancia de todo esto es que ustedes verificen de todos aquellos que salieron a hacer un conteo, un catastro para verificar a aquellas personas que se pueden haber quedado atrapadas o les puede haber pasado algo. Y si ustedes saben de alguna persona que no participó en el ejercicio y se quedó en las diferentes instituciones, esa persona se va a dar declarada por muertos. Eso es el simulario. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está, conmigo! ¡Ahí está! ¡Es que fue una perla del hecho de que se hace como loca! Gracias.